Con el tradicional recibimiento a la Virgen del Caramen, patrona de Chile y un zapateado pie de cueca, junto al alcalde Cristian Vitori, se dio por inaugurada las dos noches del Festival Folclórico José Luis Hernández. El Folclor debe vibrarse no solo en septiembre, sino que también en toda época del año, y qué mejor que hacerlo en esta época estival. Estamos partiendo con esta jornada de grupo, hemos visto la puesta en escena de Chiloé y la de Pascua, yo creo que hay muchas sorpresas más, así que ustedes ven que la calidad de los conjuntos es realmente buenísima. La Obertura estuvo a cargo de la orquesta juvenil Codeduc, que se llevó los aplausos gracias a la interpretación de tradicionales canciones del repertorio popular, para luego dar paso a la competencia de muestras de raíz folclórica y recreación. Para nosotros como folcloristas es muy importante tener este espacio, ¿no es cierto?, para poder mostrar todo el quehacer de los folcloristas acá en la comuna de Maipú. La máxima autoridad comunal aprovechó la instancia para invitar a los vecinos a disfrutar de la variada oferta de actividades para este verano. Después de este Festival Folclórico José Luis Hernández, también este año queremos tener también un nuevo espacio, de un festival de Maipú Canta Latinoamérica, vamos a tener también durante el verano, vamos a tener un festival de teatro, vamos a tener también distintas alternativas, digamos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, así que la invitación está hecha aquí en la Plaza Mayor de Maipú.